Cuando estoy a tu lado y me miras y me besas y me haces soñar Te perdono tus viejas mentiras porque tus caricias me hacen olvidar Y aunque sé que tus besos me matan, y aunque sé que tu amor es mi mal Tus caricias de fuego me encantan, quiero más, quiero más, quiero más Cuando estoy a tu lado y me miras y me besas y me haces soñar Te perdono tus viejas mentiras porque tus caricias me hacen olvidar Y aunque sé que tus besos me matan, y aunque sé que tu amor es mi mal Tus caricias de fuego me encantan a mí, quiero más, quiero más, quiero más Ahora sí Quiero más, yo quiero más Quiero más, yo quiero más Quiero más, yo quiero más Quiero más Mátame con tus besos, yo 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 quiero más ¡Suscríbete al canal!